Yo no debí enamorarme Rápido todo se dio No sé cómo me dolió Lo que en verdad no te importó Fue corto Pero no significa que no Rompiste mi corazón Mariposas Celestes De mis ojos empezaron a volar Y de frente Me pregunto Si lo nuestro en algún momento fue real Todos al final queremos algo más Que tan solo algo físico que se pueda olvidar Con facilidad Yo merezco más Que me amen de verdad Que deseen mi cuerpo y mi corazón por igual Aunque fue corto Te importo o no te importo Con tus palabras dices sí Con tus acciones dices no Yo lo sé Rápido me encariñé Es preferible que la razón hable Antes de que el corazón te engañe Si dices que intentaste enamorarte Pero nunca lo lograste a que jugaste Si una sola rosa me trajiste Fue que algo real nunca sentiste Me heriste Pero más fuerte me volviste Con suerte estuviste aún así Estoy aquí puesto pa' mí Dispuesto a construirme A definirme Sin ganas de rendirme Ya es momento de irme Como una mariposa que voló Me quedé Mediante mi fe evolucioné Y sin tus recuerdos me enredé Y me enfermé Ya solté y ya me sané Todos al final Todos al final Queremos algo más Queremos algo más Que se pueda olvidar Con facilidad Con facilidad Con facilidad Que me amen de verdad Que me amen de verdad Que me amen de verdad Yo merezco más Que me amen de verdad Que deseen mi cuerpo Y mi corazón por igual Y mi corazón por igual Amor Yo merezco más